Muy contenta. Se logró lo que se planeó. Podemos alcanzar, si nos proponemos metas, las podemos lograr de la mano de Dios. Bueno, fue una competencia bastante fuerte, compitiendo con México, una gran competidora. Muy contenta por este logro y gracias por apoyarnos en la distancia, por vernos, por seguirnos y espero que estén compartiendo conmigo esta felicidad tan grande. Son las palabras que tengo para expresar lo que siento. Bueno, le quiero dar muchas gracias, primeramente, a Dios. Le quiero dar muchas gracias a los entrenadores, al Comité Paralímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte, a mi región, Cundinamarca, que estoy próxima a irme también para los Juegos Nacionales, Paranacionales. Y bueno, a mis hijos, que son mi motivación. Y a todas las personas que me han rodeado creyendo en mí, en que puedo lograr esto. Gracias. 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 Gracias.